¿Quién te ha traído hasta aquí? Pues mi compañera de grupo, Alaska. ¿Qué traes de refrescante? ¿En qué andas liado? ¿Qué traigo de refrescante? Pues mira, me acabo de comprar unos pantalones y abrir una botella de agua perrier. ¿Qué tienes en tu nevera? En mi nevera tengo fresas y sidra. ¿Una recomendación en Madrid y otra en Barcelona? Una recomendación, el Madrid, pues para comprar ropa, donde acabo de comprarme ropa que se llama García Madrid, la tienda precisamente. Y en Barcelona os recomendaría, pues la verdad es que aunque la gente dice que ahora está fatal y que está toda llena de turistas, a mí me sigue pareciendo muy bonito el Paseo de Gracia, continuado con las Ramblas, esa especie de calle larga. A mí me encanta porque pasas del Paseo de Gracia, que está más Louis Vuitton, Gucci y tal, pero después pasas a las Ramblas, que es como más popular. Esa calle tan larga que se puede hacer de un lado a otro, me encanta. ¿Y una ciudad? Pues para mí la ciudad que más me gusta del mundo sigue siendo Londres y más ahora, que ha conseguido una mezcla de gente y de cosas muy interesantes y que ya ha pasado la supuesta crisis que ha habido y se ha recuperado fenomenal. Y es una ciudad que se puede pasear, que tiene transportes públicos muy buenos, que tiene muchísimas tiendas. Londres. ¿Con quién harías la maleta? Pues la maleta la haría, pues según para qué, para un viaje personal con mi novio, que es con el que lo hago, y para un viaje profesional con mi compañera de grupo Alaska y con mi manager Mario Baquerizo. ¿Un cóctel? Un cóctel, mi cóctel favorito ahora mismo creo que es o el gin tonic o el tinto de verano. ¿Y con qué mezclarías una perrilla? Una perrilla, pues por ejemplo, la mezclaría con un poquito de vodka, está muy buena. Más perrilla que vodka. ¿Quién te inspira? Pues para mí siempre, desde que tengo uso de razón, mi inspiración ha sido la gente más mayor que yo, la verdad, y sobre todo, pues el que más me ha inspirado ha sido Warhol y Bowie. ¿Desnudo o en pijama? Yo creo que la gente está más sexy con algo de ropa, normalmente casi siempre sí, porque tú te puedes imaginar lo que vas a descubrir cuando le quitas la ropa, y eso siempre, la ficción en el plan nudista casi siempre te puede llevar sorpresas, va más allá de la realidad. Entonces yo creo que un pijama bonito es mejor que desnudo. ¿Un sueño? Un sueño es hacer con mi grupo Fangoria una gira por todo Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos y México. ¿Una canción para evadirte? Una canción para evadirme, pues por ejemplo, Starman de David Bowie. ¿Tu última experiencia burbujeante? Pues descubrí, estando en Francia ahora mismo, una modalidad de Perrier que se llama Finbull, que quiere decir burbuja fina. La botella es de color azul y ahora es mi favorita. ¿Qué tienes de atrevido? De atrevido, pues lo que tengo de atrevido, que esto parece más atrevido cuando eres joven y es más normal cuando eres mayor, es hacer en todo momento lo que me da la gana. Y entonces pues eso siempre lo he hecho y como ya de tanto hacerlo supongo que ya no es tan atrevido, pero para mucha gente sí que lo es. ¿Y tu última locura? Mi última locura, que siempre es una locura, es viajar siempre en business. Me gasto muchísimo dinero en los business de los aviones. Mi última locura fue ir a Ibiza y pagarme el business a Ibiza. Si pudieras ser otra persona, ¿quién serías? Pues yo creo que si pudiera ser otra persona es muy difícil, supongo que sería David Bowie. ¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo? Pues lo que más valoro de mi trabajo es viajar mucho, tratar con gente muy creativa y no tener jefes. ¿La frase que más usas? Pues yo creo que es una palabra, vale. ¿Y la palabrota? Eh, j***. ¿Con quién te tomarías una perrier? ¿Con quién me tomaría una perrier? Pues con quien me la tomo normalmente es con mi novio que come normalmente con agua con gas, por ejemplo, perrier. Muchas gracias. A vosotros.